hola qué tal amigas muy buenas tardes bueno estamos acá de beso con ustedes en el programa de medicina naturalista vestido doctor antonio chávez desde la ciudad de puebla méxico desde la ciudad de puebla méxico para darles muchos consejos de salud natural gracias de ahorita a ver hoy quiero tratarles un tema relacionado con una planta medicinal cuyo nombre es equinacea equinacea que es un inmunostimulante muchos de ustedes me preguntan a través de facebook messenger a través de whatsapp que es bueno para las infecciones por ejemplo hoy en la mañana me dijo que su hijo padece de muchas infecciones en las vías urinarias pero que toma alcohol es alcohólico que está orinando hasta sangre está orinando hasta sangre y a veces negro 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 entonces le digo pues pues ya está hasta el norte allá en la frontera con es creo que es de tijuana y yo mire pues ya en este caso que su hijo está muy mal pues llévelo al médico porque pues ya cuando orinan sangre llenan de orina negro es porque el hígado ya se les está tiene una falla hepática y más si toma alcohol pero nosotros tenemos una planta denominada equinacea que viene en forma de tabletas equinacea y tiene ciertas propiedades como inmuno estimulante que ayuda en las enfermedades bacterianas cuando hay hongos e infecciones oportunistas es decir cuando se te bajan las defensas y es muy buena para las personas que tienen sida personas que tienen sida y que un día se enferman de la garganta todavía tienen diarreas en los personas en las personas que están con tratamiento de quimioterapia que tienen cálcer que tienen enfermedades oportunistas como el neumocisis carini que les da una neumonía no entonces aquí usted puede tomar este suplemento natural no es un antibiótico no se consigue en las farmacias es solamente actuar mejorando el funcionamiento de los glóbulos blancos de los glóbulos blancos y fortalece las defensas ahora cómo se toma la equinacea yo la tengo en mis tiendas naturistas en forma de tabletas tabletas de equinacea pero yo combino dos equinaces la angustiforia de quina sea por ciforia y equinacea purpúrea ya tengo forma de tabletas cada tableta tiene 400 milímetros y se toman dos cada seis horas si el problema es grave o bien dos tres veces al día ahora bien también puedes encontrar en forma de tintura o de extracto ahora bien miren para las enfermedades respiratorias constituye un producto herbolario muy bueno ya que deben de comenzar a tomarlo a aquellas personas que a que con el cambio de clima se enferman por ejemplo ahorita estamos en época de calor pero cuando acaba el calor viene el otoño pero pero acá en méxico el otoño pues en este año pasado no fue otoño sino entró con un frío arrendo no en donde teníamos temperaturas sobre cero pero todo el día todo el día estamos a 8 o 9 grados sobre cero pero estaba helado entonces en esos cambios de clima ustedes se enferman de la tosia del hiper catarro de la neumonía de la garganta y es cuando se le debe de dar en los niños se les puede dar una tableta desde salida ahora bien cuando viene el cambio de temperatura por ejemplo ahorita donde hace mucho calor fácilmente usted se come un helado o una nieve de limón y un sorbete y le va a dar un resfriado para los resfriados y no consumir no consumir antibióticos no llegar a consumir antibióticos se le recomienda tomar dos tabletas tres veces al día dos tabletas de equinácea marca doctor antonio chávez en el caso de que usted tenga faringitis o sea les duele la garganta al pasar la saliva al pasar los alimentos ahora al tomar equinácea le va a disminuir la cantidad de pus se ve la garganta la garganta se ve con una lamparita incluso se toma una fotografía con la con el celular y se ve roja roja y pus y un moco verde que sale de arriba de la nariz para la garganta y de esta manera matamos los microorganismos que son sensibles a la equinácea en casos de bronquitis cuando usted tose y duele el pecho es una tos que en la cual se suena como cajón y que viene con flema bronquitis bronquitis aguda bronquitis crónica equinácea marca doctor antonio chávez ahí está mi fotografía mirenla doctor antonio chávez puedes comprarla y es súper económica te la podemos vender gracias la vida en mi tienda naturista de san martín texmelucan la cual se encuentra ubicada en el centro de san martín texmelucan a una calle del zócalo ahí donde está el edificio zaragoza donde está la estación de radio que se llama estereomax ahí abrimos a las 10 de la mañana y llegamos a las 6 de la tarde mi consulta es gratis para la gente que me vaya a ver a san martín texmelucan consulta gratis en san martín texmelucan agenda tu cita al 248 48 77 892 248 48 77 892 san martín texmelucan ahora si tu abuelita si tu mamá si tu papá fumaron mucho o trabajaron en fábricas de teras seguramente tienen enfermedad llamada epoc o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se la caracteriza por una tos en las noches tose mucho y con flema y cuando vienen los cambios de clima se infectan seguro les da una bronquitis hasta una bronquoneumonía se les recomienda mucho tomar la equinácea como un preventivo en los cambios de clima o bien si tienen la infección ahora si tu hijo tiene la nariz hinchada o mormada tiene la nariz mormada todo el tiempo y le saca un moco amarillo verde amarillo verdoso tiene sinusitis está infectado todo esto en todo esto en todas las cavidades nasales senos paranasales en los hermoidales en los fronitales se llama sinusitis la mucosa son sinusitis y adentro está una mucosa pero se llena de pus les huele la nariz feo les apesta pero eso es por la sinusitis en caso de sinusitis conviene darles una tableta tres veces al día por unos dos o tres meses miren ahora señoras y señores que tengan enfermedad del herpes del herpes genital saben como les voy a decir como es la infección les voy a abrir los ojos a las señoras y a los señores para que no se hagan patos porque luego dicen que les dio una infección por cualquier cosa miren la infección del herpes genital les da a ustedes porque tuvieron sexo sin protección con alguna persona que estaba infectado como son las lesiones van a aparecer en los hombres a nivel del grande van a aparecer unos granitos rojitos 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 y les barden como chile un ardor tremendo como chile el cual va a ser tratado con aciclovir o con garamicina que es una crema que compran con el doctor pero no se les quita realmente no se les quita tienen que tomar pastillas de sexo y luego pasan unos días y les vuelve a aparecer la enfermedad pasan unos días y les vuelve a aparecer en las mujeres les pasa lo mismo son granos que queman granos que arden granos que duelen y realmente es muy difícil tratarlo porque tienen residivas se les quita un tiempo y vuelven a recaer yo les indico mucho usar mis tabletas de equinacea angustifolia y también para los brotes de herpes labial herpes labial y también cuando usted tiene herpes zoster o culebrilla yo les mando mucho en la equinacea para que se duerma el virus de la varicera zoster entonces yo les trato la culebrilla o el zoster herpes zoster en la piel con gran eficacia en la ciudad de Puebla tú puedes hablarle y agendar tu cita al teléfono 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 consultorio médico naturista doctor Antonio Chávez junto con mi tienda naturista acá yo te puedo tratar todo este tipo de enfermedades y padecimientos soy médico cirujano y partero ese es mi título estudié en la facultad de medicina de la benemérita universidad autónoma de Puebla la benemérita universidad autónoma de Puebla para que tú vengas a consultarte conmigo Puebla va al norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro Puebla va al norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro haz tu cita al teléfono 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 consulta hasta los domingos 11 de la mañana a 2 30 de la tarde ahora infecciones vaginales generalmente las mujeres pueden tener infecciones vaginales por el hongo llamado candidálicas que es un les produce un flujo blanco y que les da con mucha frecuencia antes de que les baje la regla o bien en las señoras que son diabéticas pero no lo saben tienen altos niveles de azúcar y les produce este flujo blanco con mucha comezón y ardor en los labios vaginales yo les mando mis tabletas de equinacea marca doctor Antonio Chávez soy su amigo su seguidor doctor Antonio Chávez quiero invitarte a que participes conmigo a que te unas en mi campaña para mejorar la salud natural no con medicamentos no con medicamentos sino con productos ebolarios mis productos son marca doctor Antonio Chávez suscríbete a mi canal en youtube como doctor Antonio Chávez dale click al video y compártelo en sus comentarios y en el navegador de google búscame ahí anota mi nombre doctor Antonio Chávez con V y Z y en el primer renglón va a aparecer mi ubicación geográfica viene la fotografía del consultorio que está entre la plaza o el boulevard norte el número es el 3619 entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro el boulevard norte es el que pasa frente a la falluca frente a la central camionera agenda tu cita a mi whatsapp te doy mi whatsapp que es el 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 háganme las preguntas que sea a través de facebook mes en día regresamos al navegador de google primero van a ver mi nombre doctor Antonio Chávez está la ubicación geográfica con las direcciones entre los y abajo está el facebook para que te suscribas y verán excelentes la invitación o bien te conviertas un seguidor mío de todo lo que sumo ahorita estoy haciendo algunos videos para toda la semana santa me estoy adelantando pero van a estar muy bonitos muy bonitos en este video hablando de la equinacea lo voy a dividir en dos en dos en dos para que usted lo aproveche y le guste compártalo con sus familiares si están de vacaciones y tráiganlos a consulta a mi consultorio médico naturista doctor Antonio Chávez agradezco su fin de atención esta es la primera parte del video donde les hablo de la equinacea un inmunoestimulante natural y soy su amigo su seguidor doctor Antonio Chávez por último mi whatsapp 22 25 47 22 89 agradecemos a Laurita que estuvo en los controles y que sigue en los controles para que tenga la tradición del video y ahorita continuamos con la segunda parte